La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, presidió la firma de convenio de revisión salarial 2019 de las condiciones generales de trabajo, con la cual se acordó un aumento salarial del 4.6%. La alcaldesa señaló la importancia de la transparencia en este tipo de negociaciones, pues dijo que hoy se sientan las bases de una nueva unidad, donde se escuchen a todos por encima de las discrepancias en beneficio de la sociedad. La visión del gobierno que me toca encabezar considera que este tipo de negociaciones se deben realizar con la mayor transparencia posible. Por eso la instrucción fue muy clara y precisa para el secretario de Administración, para que este proceso fuera abierto y frente a los trabajadores. De la misma forma, exhortó a los trabajadores a mostrar su votación de servicio a la ciudadanía e indicó que la administración municipal seguirá trabajando para generar mejores condiciones laborales, así como nuevos mecanismos de seguridad social, como el hecho a la paridad en busca de la reconstrucción del tejido social. Por su parte, Leobardo Rodríguez Juárez, secretario de Administración, puntualizó la importancia de la modernización de la vida sindical, por lo que en esta revisión se busca salvaguardar las condiciones y dignidad de los trabajadores. A su vez, Gonzalo Juárez Méndez, secretario general de Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla, expuso la importancia de entender las necesidades de la gente. Por ello, reconoció la labor jurídica del sindicato municipal para el correcto desenlace de las negociaciones.